La puerta si alguien puede abrir. 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 Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. La puerta si alguien puede abrir. 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 No puede abrir. No puede abrir. No puede abrir. No hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores. Así trascienden los errores y alcanzan la meta en el duana. También todos los budas, los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Kate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Sariputra, así deba adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó a Laya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente como has indicado, e incluso los satagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandavas, se llenaron de jubilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos posturamos ante la Gran Madre Pranga Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho posturaciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los malos seres y malvados fueron orientados. A mí yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pranga Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado, y a las condiciones inmediatas, que todos os testigan, que desaparezcan, que se apaciguen. Me posturamos ante la Asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de crevivencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara, Sa, Shadara, Samara, Yape. Aka Samara, Sa, Shadara, Yape. Aka Samara, Sa, Shadara, Samara, Yape. Taiyata, Om Gate Gate, Paragate, Parasangate, Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disisten, que se apaciguen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala, que está en la página noventa y siete. Amén. 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 Ay, no lo había visto. Perdona, ya está. Entonces, antes que nada, pues, feliz año nuevo. Espero también que hayan pasado felices fiestas de Navidad. Así que, nada, que haya salido bien todo. Y bueno, pues, estamos teniendo la oportunidad de volvernos a encontrar. En este año nuevo. Y cuando pensamos que en el 2012, cuando pensábamos en el 2013, parecía todavía muy lejano el 2013. Y ahora ese año, 2013, ya estamos en él. Ya han pasado varios días desde que ha comenzado este 2013. Y entonces, el hecho de encontrarnos de nuevo en este nuevo año, me agrada mucho. Me siento contento por ello. Y bueno, pues, las fiestas de Navidad y de Reyes, pues, significan muchos regalos. Y así que me imagino que habéis recibido muchos regalos. Por lo tanto, la habéis pasado bien. Habéis estado contentos. Y dice Gisela, yo la mayor parte de mi vida la he pasado en la India. Así que he tenido la oportunidad de ir a India. Hacía mucho calor, pero me la pasé muy bien. Y así es nuestra realidad, porque hay momentos que, por un lado, lo estamos pasando bien, pero por otro lado, tenemos dificultades. Lo dice porque, por ejemplo, cuando Gisela estaba en la India y hacía mucho calor, se ponía a pensar, qué bueno estar en un lugar fresquito, donde haga frío, porque este calor no se tolera. Y ahora que ya está en un ambiente frío, la pasa mal también. Así que, así es la vida. Y es que así es nuestra realidad. Buscamos algo, pero luego ese algo también nos está creando, no significa que sea algo siempre agradable. Y la razón por la cual nosotros estamos ahora reunidos, o la necesidad por la cual estamos ahora aquí reunidos, y es que todos, todos, todos experimentamos problemas. Y no solo eso, sino que esos problemas o situaciones no deseadas vienen a nosotros de una manera continua, como un riachuelo de agua continuamente vienen hacia nosotros. Sin embargo, las cosas que deseamos, que queremos, ocurren de manera escasa, son muy escasas comparados con todos los problemas o situaciones no deseadas que nos encontramos. Y la razón por la que estamos aquí es esa, para poder encontrarnos con esa felicidad, encontrarnos con aquello que deseamos, y todo lo que no queremos, no deseamos, todos esos problemas, poderlos eliminar. Sonidos 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 sonidos, si, y hay que Porque todo se basa en unas causas, unas causas que van a traer unas consecuencias. Entonces, las consecuencias son dependiendo del tipo de causas. Por ejemplo, si en el campo una persona trabaja el campo, siembra, lo riega y está al pendiente de ese campo, de ese cultivo, entonces le va a traer un fruto, va a crecer algo de ese campo, de ese trabajo que está poniendo. Pero si por el otro lado una persona no siembra nada, no se preocupa por sembrar, por limpiar la tierra, por trabajarla, por ponerle el abono, etc. Entonces, no le va a crecer nada en esa tierra, no le va a traer el resultado que espera si no lo ha trabajado. Pues lo mismo sucede. Todo es en dependencia de causas y resultados. Entonces, eso que deseamos, esa felicidad que deseamos, y todo lo que no deseamos, todos esos problemas que no deseamos, surgen de la misma manera. Surgen en dependencia de las causas que cultivamos. La explicación de las causas que no hay algo, y los hijos de no les dañados, los hijos de no los hijos de no les dañados, Y lo podemos ver incluso en la vida diaria, si una persona ha estudiado muchas cosas, se ha preparado bien, tiene una buena formación, unos buenos estudios, entonces a la hora de buscar trabajo lo tiene menos difícil, será mucho más sencillo, ¿por qué? Porque está más preparado, tiene más estudios, tiene una base mejor que le puede favorecer a la hora de buscar trabajo. 100% tampoco es que no lo aseguren, pero en general entre más esté preparada una persona, más formación, más conocimientos, más estudios tenga, pues tiene una mayor facilidad a la hora de encontrar trabajo. Entonces, es en dependencia lo que ha trabajado y ha estudiado. Y lo mismo sucede, esa felicidad que deseamos y esos problemas que no deseamos y que queremos eliminar, lo podemos conseguir a través de esa preparación, de ese estudio, podemos eliminar lo que no deseamos y cultivar la felicidad que deseamos. Más información, ¿verde? Muchas gracias. Más información, muchas gracias. de los vecinos, coño en la vida, que está en la vida. En general lo que estamos comentando esta noche es algo que todos estamos experimentando porque todos tenemos problemas. Aunque a lo mejor cuando nos encontramos una persona y la saludamos y ¿cómo estás? Pues estoy bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está la familia? Bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Pero después de treinta minutos de estar hablando ya empiezan a salir los problemas, problemas y problemas. Y todos experimentamos problemas. Además en nuestro propio país España está viviendo unos momentos difíciles. Estamos viviendo problemas. Por lo tanto hay que ser pacientes ante estos problemas que vivimos. Ver las causas que provocan esos problemas. Observar de dónde vienen estos problemas, sus causas. Y aunque no podamos ser capaces de destruir de manera inmediata todos nuestros problemas, al estar observando las causas que lo originan, sí que podemos trabajar para que en el futuro no volvamos a encontrarnos en una situación como esta. No volvamos a encontrarnos en problemas problemas o dificultades. Y para eso es el estudio. Bueno. Bueno. Cuando la gente se interesa, se le entrega al programa de la cura de la ciencia. Se le entrega a la cura que se me dé todo, no se lleve en la cura de la ciencia. Además, él le encarga no lo mismo, sino que lo tecnóloga. Pero el programa de la cura para él no es una cosa, mientras lo vimos, se vean siniesto. Cada uno de nosotros tiene problemas, unos problemas más graves, otros menos graves, pero todos tenemos problemas. Hay que observar el origen de esos problemas, las causas de donde provienen esos problemas. Porque todos los problemas que estamos experimentando son consecuencia de unas causas. No hay nada que estemos experimentando que no provenga de unas causas. Entonces, cuando estamos observando las causas que originan esta situación que vivimos, nos ayuda para que en el futuro, al estarlas observando, pues entonces buscamos el evitarlas para que en el futuro no volvamos a pasar por una situación similar. Y eso es el trabajo que hacemos. Esos son los medios que tenemos para que en el futuro no vuelva a suceder algo así o nos enfrentemos a una situación similar. Por el momento, también es verdad que cuando tenemos problemas, pues eso no solo es el problema, sino que además está la preocupación que nosotros agregamos a ese problema. Nos preocupamos, nos angustiamos, pero también hay que reconocer que esa angustia, que esa preocupación no sirve de nada, no nos ayuda en nada. Nosotros hemos creado una causa, la causa ya está hecha. Ahora estamos viviendo las consecuencias de esas acciones, de esas causas. Preocuparnos por ello, angustiarnos por ello, no nos sirve de nada. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestro empeño, para no permitir que la preocupación invada nuestra mente. Cuando nosotros estábamos reflexionando sobre este tema, pueden salir preguntas de decir, bueno, estoy de acuerdo en que a lo mejor todos los problemas, todo lo que estoy experimentando es consecuencia de causas, de acciones que yo mismo he creado. Yo mismo creo una acción que es la causa, que trae como consecuencia la experiencia que estoy viviendo. Pero ¿qué pasa cuando esos problemas, esa experiencia es colectiva, que se está viviendo en un país? ¿Cómo se da, si se supone que cada uno está creando la causa y cada uno experimenta el resultado, ¿cómo es que se puede dar resultados a nivel colectivo? Sí. cuisine. Ah-hah. Nosotros lo que hayamos en el hotel, habíamos que la gente viajar. Ahí nos dijimos que tenemos que trabajar. Habíamos que la gente viajar a esa salud. Habíamos que la gente viajar a esa salud. Deberían de muy bien. Habíamos que se quedara en el hotel, ¿Por qué hay países en los cuales se vive muy bien, tienen muy buenas condiciones económicas, sociales, todo va, todo funciona muy bien, todo va muy bien? ¿Por qué? Pues porque las personas que están viviendo en ese lugar han creado una causa colectiva, han creado una acción en conjunto que les ha llevado a estar viviendo en un país, en una sociedad buena, con muy buenas condiciones, donde todo funciona excelentemente bien. El hecho de que nosotros en este momento estemos viviendo en un país con las dificultades, con los problemas que tiene, también es porque nosotros hemos creado una acción, una causa colectiva que nos lleva a experimentar como conjunto, como sociedad, estos problemas que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estamos experimentando, tanto a nivel individual como a nivel social, son siempre consecuencia de causas que hemos creado, causas tanto a nivel individual como causas también a nivel colectivo que hemos acumulado. Todo lo que estamos experimentando, todo lo que experimentamos depende de causas o de acciones que nosotros hemos creado. Nada surge sin haber una causa que lo origina. Así que todo, todo, cada problema que nosotros tenemos, cada uno de nuestros problemas es consecuencia de algo, consecuencia de una acción errónea que hemos cometido. Cuando nosotros observamos las causas que originan esos problemas, esas acciones erróneas que cometemos, entonces nos podemos asegurar de que no volverlas a cometer para que así, en el futuro, no tengamos que volver a experimentar situaciones desagradables. Así que, en resumen, poniendo en resumen o en pocas palabras, esos consejos que nos dan las enseñanzas, es que nosotros debemos de cuidar el tipo de causas o acciones que creamos para no crear las causas que nos lleven a experimentar situaciones no deseadas. Y, por lo que, a pesar de ser un problema, el tipo de causas que nos lleven a todo el tipo, si nos lleven a todo el tipo de causas, Nosotros cuando experimentamos felicidad Incluso se ve más claro cuando estamos experimentando problemas No vemos que esa felicidad, esos problemas provienen de nosotros mismos Solemos pensar en que provienen de fuera Se ve muy claro cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades Y entonces decimos, pues tengo este problema o la estoy pasando mal Pues por esta, por esta, por esta persona Por esto, por esto, por aquello que han hecho Entonces creemos y estamos convencidos Que los problemas y dificultades que estamos viviendo Son consecuencia de algo que está sucediendo afuera De un agente externo a nosotros Y eso no es verdad Esa es la manera como pensamos Pero no es verdad Porque tanto la felicidad como el malestar que estamos experimentando Viene de adentro, es producto de nuestra propia mente Entonces tenemos que trabajar con nuestra propia mente Se ve muy claro cómo la felicidad no viene de causas externas Sino cómo es que uno mismo la está creando por dentro Voy a poner un pequeño ejemplo para que quede más claro Algo muy, muy, muy claro Que es cuando una persona ha desarrollado de manera auténtica la paciencia Y tiene esa real y auténtica paciencia en su mente Entonces no existen enemigos No hay ni un solo enemigo En el momento en el que una persona ha cultivado la auténtica paciencia Y tiene paciencia en su mente Enemigos externos desaparecen No hay ni uno Pero si nosotros, cada uno de nosotros Todavía no tenemos esa paciencia real Esa paciencia auténtica Pues por eso siempre nos encontramos con personas Que no nos cae bien, que no nos gusta Personas que podemos clasificar como enemigos Pero no es por afuera Sino es porque nosotros paciencia auténtica todavía no tenemos Nosanya están así Además también parecen que hay cosas Sino que tenemos más hunting Que sea realmente es algo mal Entonces yo creo que mi propuesta Simplemente izzamos Estamos animados Pues como tal Nosotros Ya Tú 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 Hay una estrofa del texto de Tom Mezampo que dice, si nosotros buscamos destruir al enemigo externo, este solo se multiplica. Pero si trabajamos en controlar y subyugar nuestra propia mente, los enemigos desaparecen. Por eso los bodhisattvas trabajan en controlar y dominar su propia mente. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el cual nosotros trabajamos con nuestra mente, dominamos nuestra mente, entonces ya no hay enemigo externo. Ya estamos creándonos nuestra propia felicidad, tanto en esta vida como en la siguiente vida, como en las vidas futuras. Es como si en cualquier momento, en el momento en que controlamos nuestra mente, significa que en todo momento está brillando el sol. Pero en el momento en el cual nosotros no estamos controlando nuestra mente, no tenemos bien dominada nuestra mente, pues entonces por eso nos encontramos con situaciones desagradables, con personas desagradables, pero es porque no estamos subyugando o controlando bien nuestra mente. ¿Qué quiere decir? No, 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 no. Y de hecho lo podemos ver como podemos buscar razones que justifiquen que ese otro es mi enemigo o porque hizo daño a mi familia o le hizo daño a mi amigo o hizo daño a esta aquello y por eso ese es mi enemigo. O me ha hecho daño a mí o ha hecho daño a mi familia, a mis amigos y se convierte en enemigo. Cuando nosotros seguimos en esa misma línea cultivando ese mismo razonamiento lo único que estamos provocando es que tengamos más y más y más y más y más enemigos. En el momento en el cual nosotros controlamos nuestra mente y aplicamos la auténtica paciencia entonces ya enemigos no existen, ya dejamos de ver enemigos, ya no hay enemigos. Todo lo que nosotros, todas las situaciones no deseadas que nosotros experimentamos son consecuencia de esa mente aflictiva, de esa mente de engaños. Los engaños son los que nos están creando todas las situaciones desagradables y aquello que nos va a ayudar a que cada uno pueda crear esa felicidad auténtica y que cada uno pueda protegerse a sí mismo. Son las acciones bondadosas, las acciones virtuosas y en más especialmente es creando una mente virtuosa. Cuando nosotros estamos creando o estamos controlando bien nuestra mente para que sea una mente que esté cultivando la bondad, que esté cultivando cualidades, entonces ya ahí pues nos estamos protegiendo a nosotros mismos y estamos creando la felicidad que estamos buscando. Podemos todavía ir mucho más profundo porque acciones virtuosas puede ser con cuerpo, palabra y mente, pero si de esas la principal es la mental y si nosotros ante esa mente de una manera mucho más profunda la trabajamos para desarrollar amor y compasión, pues todavía esas cualidades van a ser mayores. Claro, pues ahora así, como nos duro y aprovechar todas las cosas. Van a ser caros ahí que cada uno su perception se sac денег, de Bassios, que todos los trabajosales, todavía que se saccilla elана y mantiene la hospitality sin obligación de que sería la seguridad. Cuando llegamos dentro de una información, nos mudamos y respondería a nuestra vida con el todo, porque no siempre Dietú también Ohh sí. Adiós,ory son, Y podemos preguntarnos también, nosotros podemos desarrollar nuestra mente, incrementar el potencial de nuestra mente, podemos ver cómo los científicos con los objetos físicos están desarrollándolos y están haciendo un gran desarrollo en la tecnología, que la tecnología es algo físico, son fenómenos externos que pueden irse desarrollando. Cuando hablamos a nivel mental, el desarrollo que se puede lograr es todavía mucho más grande que cualquier otro tipo de desarrollo a nivel físico que podamos desarrollar en tecnología. Si en tecnología nos asombramos de todos los avances, pues los avances a nivel mental son muchísimo más grandes. Son inimaginables. Son tan grandes como el que una persona sea capaz de conocer absolutamente todo lo que existe de manera simultánea y de manera directa, como estar viendo la palma de su mano, eso es posible. Y ese es el desarrollo supremo que puede alcanzar nuestra mente. Pero para que nosotros podamos alcanzar ese desarrollo mental, significa eliminar los engaños o las mentes aflictivas. Pero claro, eliminar los engaños, eliminar estas mentes aflictivas es muy difícil. En fin, porque estamos muy familiarizados con ellas. Cuando, y está claro, porque cuando vemos algo bonito, un objeto bonito, enseguida surge el apego. Cuando vemos una persona que no nos cae bien, enseguida surge esa molestia dentro de nosotros. Son emociones que están muy latentes y en cualquier, con cualquier condición ya están surgiendo. Sin embargo, aunque parezca que están muy arraigados en nosotros, los engaños son temporales. Por lo tanto, se pueden eliminar. Son como las nubes en el cielo. A veces están, a veces no están. Así también pueden, así son los engaños. Por lo tanto, podemos eliminarlos. A veces, tenemos que terminar mojón. Nosotros, tenemos que empezar a enseñar a enseñar. Entonces, tenemos que empezar a enseñar a enseñar a enseñar a enseñar a enseñar. Yo soy el doctor Koukoubá. Yo soy el señor Trump. No, no soy el doctor. Pero soy el doctor... Y él me lo ha include. No, no soy el doctor. De manera muy fácil de comprar dinero. Un poco más de la habitación, Una manera de darnos cuenta cómo las emociones aflictivas o los engaños son temporales es la siguiente. Hablamos del enfado. Sabemos que es un engaño, una emoción aflictiva. Sin embargo, es temporal. ¿Por qué? Porque no todo momento, todo momento no estamos enfadados. Hay veces en los que sí estamos muy enfadados, pero puede haber momentos en los cuales no. Lo mismo sucede con el apego. No estamos todo el tiempo con el apego. A veces aparece, a veces no está presente. Por lo tanto, son temporales. Pueden desaparecer. Y otro punto importante. ¿De dónde surgen estos engaños, estas mentes aflictivas? Pues surgen de una mente completamente falsa, errónea, una mente equivocada. Que si nosotros empezamos a darnos cuenta de cómo es esa mente errónea, cómo que es falsa, y empezamos a razonar de una manera correcta, entonces estamos haciendo que esas mentes aflictivas poco a poco vayan disminuyendo y vayan aumentando nuestras virtudes, nuestras mentes virtuosas. También es verdad que las mentes virtuosas son temporales, porque no todo momento estamos con una mente virtuosa. En algún momento está presente y otros momentos no lo está. Sin embargo, la mente virtuosa, los pensamientos virtuosos, se originan de una mente correcta, correcta, de una mente honesta, de una mente clara. Por lo tanto, aunque sean temporales, nosotros podemos fortalecerlos y podemos desarrollar esas mentes virtuosas, mientras que los engaños o mentes aflictivas provienen o se originan de una mente completamente falsa, completamente errónea. Y algo que está originándose de una mente falsa, errónea, no es nada bueno. Por lo tanto, podemos destruirlo, podemos eliminarlo. Y nosotros, a través del análisis, a través de la reflexión, podemos darnos cuenta de esas mentes completamente falsas y desarrollar todo ese aspecto virtuoso y correcto de nuestra mente. Al principio, pues nos va a costar mucho trabajo, porque estamos hablando de que estas mentes aflictivas están presentes en nosotros desde hace mucho tiempo. Son como nuestros amigos más cercanos. Y, sin embargo, al principio, cuando estamos viendo estas emociones aflictivas, estos engaños, pues nos podemos desanimar, de decir, es imposible, no voy a poder. Pero primero hay que tener claro de que no estamos hablando de algo que sea una utopía, que sea algo que no podamos alcanzar. Todo esto que estamos hablando lo podemos lograr. También es verdad que es difícil, porque estamos hablando de unos engaños, de unas mentes aflictivas que están muy latentes en nosotros, muy presentes, y que, claro, no las podemos arrancar de un día para otro, requiere de un tiempo, de un proceso. Por eso es que necesitamos ser valientes. Por eso necesitamos sentirnos capaces de poder alejarnos poco a poco de estos malos amigos, que son los engaños, y los poco a poco alejando. Pero el primer paso a dar es sentirnos capaces de poderlo hacerlo. Hablamos de alcanzar ese estado perfecto, omnisciente. Podemos hacerlo, pero primero hay que sentirnos capaces de que podemos lograrlo, por más difícil que parezca. No hay que desanimarnos, además no hay que desanimarnos, porque hay muchos ejemplos de grandes seres eruditos de la India que lograron alcanzar ese estado omnisciente, lograron alcanzar esa iluminación, y tantos como más, incluso que las cuentas de un mala que pudieron alcanzar ese estado iluminado. Aparte de los grandes eruditos de la India, también están los seres, personas del Tíber, que también han logrado alcanzar esa iluminación. Entonces, ¿por qué nosotros no? Ellos, antes de alcanzar ese estado, eran unas personas exactamente igual que nosotros, exactamente con estos engaños, con estas emociones aflictivas tan pesadas, tan arraigadas en nosotros. Sin embargo, ellos han trabajado y han logrado alcanzar la iluminación. El propio Buda Shakyamuni era una persona también con muchos engaños antes de alcanzar el estado de un Buda. Él incluso en sus vidas anteriores robó, mató, también hizo muchas atrocidades, pero logró desarrollar su mente y logró alcanzar el estado omnisciente de un Buda. ¿Por qué nosotros no? Si estos seres eran igual que nosotros, con esos mismos engaños, lograron alcanzarlo, ¿por qué nosotros no podemos? Así que no hay que sentirnos incapaces de no poderlo hacer. Nosotros no hay que sentirnos incapaces o desilusionarnos de decir yo soy una persona con muchas negatividades, yo soy una persona que ha cometido muchos errores, yo soy una persona que tiene muchas emociones aflictivas, muy fuertes, así que yo no voy a poder hacerlo. Eso no, no hay que sentirnos incapaces de ello. Probablemente muchos de ustedes conocen la historia de Angulimala. Está la historia de Angulimala que hizo mucho mal, mucho, mucho, mucho. Sin embargo, a pesar de todo el mal que hizo, logró desarrollar su mente y logró alcanzar el estado de un ser aria. Así que nosotros no tenemos que desanimarnos. Además, la verdad es que no sabemos cuántos méritos tenemos acumulados de vidas anteriores. No sabemos. A lo mejor, sin saberlo, en nuestras vidas anteriores hemos acumulado muchos, muchos, muchos méritos. Tantos méritos que tal vez incluso en esta misma vida podamos tener la visión de la vacuidad y así eliminar de raíz y por completo todas nuestras emociones aflictivas, el apego, enfado, etc. No lo sabemos. Volviendo un poco a recordar la historia de Angulimala, él, a pesar de todo, logró desarrollar su mente. Es como logró construir esa casa que estamos buscando construir. Nosotros, a lo mejor todavía no hemos construido la casa, pero sí que tenemos el terreno. Tenemos el terreno, el lugar para construir esa casa. Así que está en nuestras manos y en nosotros el poder utilizar bien ese terreno y asegurarnos de ir comenzando a construir esa casa. Por eso, primero nosotros tenemos que darle poder a nuestra mente, darle esa libertad a nuestra mente, el sentirnos capaces de. Entonces, ¿cómo podemos darle esa libertad a nuestra mente? Y por cierto, Gessela también menciona, si en algún momento, cuando ahora está hablando y en algún momento puede surgir dudas, preguntas, pues pueden preguntarlo, no se esperen, pueden hacer la pregunta en ese momento. Si hay dudas, pueden hacer la pregunta. Si no hay dudas, pues ya, no hay que preguntar nada. Entonces, ¿cómo podemos decir que la mente tiene libertad? ¿Qué qué es? ¿Qué es lo que? ¿Qué que es lo que te está preguntando? ¿Cómo podemos decir que la mente tiene libertad? pero que se la pregunta cuál es esa capacidad de libertad de la mente ¿Nosotros? Nosotros, nuestra mente ahora está dominada por los engaños y es lo que está nosotros con nuestra mente estamos creando problemas, dificultades para nosotros mismos es verdad que también hay condiciones externas que favorecen esos problemas, favorecen esas dificultades pero su origen real proviene de nosotros mismos entonces ahí está ese poder que tiene nuestra mente ¿Qué? Sí 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 y cuando se dice uno tiene que controlar a su mente subyugar a su mente significa ya no darle el poder a los engaños, a las emociones aflictivas que estas ya no sean las que controlen a nuestra mente sino subyugar a nuestra mente significa subyugar a los engaños subyugar a las emociones aflictivas y entonces estamos tomando el total control y poder de esa mente en el momento que tenemos ese control y ese poder de nuestra mente entonces ya estamos decidiendo el camino que queremos para nosotros el camino en el cual queremos dirigir nuestra mente esto es porque el conseguirlo o no el conseguir ese dominio de nuestra mente o el que nuestra mente esté controlada por los engaños únicamente depende depende de nosotros está en las manos de cada uno de nosotros el que nosotros vayamos a bien o vayamos a mal no depende de nadie fuera a nosotros depende de nosotros mismos no es que alguien fuera de nosotros te arrastra hacia lo malo o alguien fuera de nosotros te está arrastrando hacia lo bueno es estar en las manos de cada uno de nosotros de cómo manejamos nuestra mente que nos lleva hacia un buen camino o hacia un mal camino entonces cuando se dice hay que tener esa libertad de nuestra mente cuando se habla de esa libertad o de ese dominio de nuestra mente significa que ya no esté bajo el dominio de los engaños sino que esté dominada por una mente bondadosa por la bondad en el momento en que nuestra mente está está controlada por la bondad entonces nos está llevando nos puede llevar al estado perfecto de un Buda para alcanzar ese estado de un Buda es como cuando hablamos a nivel cotidiano los hijos los hijos salen de la unión de un papá y de una mamá pues igual un Buda sale de esa unión es decir por un lado el poder tener ese control de nuestra mente el desarrollar esa ese dominio de nuestra mente que esté controlado por la bondad pero no es suficiente el que nuestra mente esté dominada por la bondad hace falta desarrollar esa mente por eso se habla de que necesita para que se dé lugar se dé lugar a un Buda se necesita del método unido con la sabiduría así que ya sea que le llamemos adiestramiento del vehículo Mahayana o también que le llamemos el padre la madre que va a dar lugar a ese Buda sea como le llamemos también podemos llamarlo perfecciones las seis perfecciones porque también podemos llamar las seis perfecciones de esas seis perfecciones cinco son el padre y la mamá es una la mamá es la sabiduría pero aunque sea una es muy importante porque uno puede incluso tener los cinco 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 de estas perfecciones que quiere decir como tener todo su cuerpo perfectamente completo en excelentes condiciones pero si no tiene la sabiduría es como tener todo perfecto excepto los ojos no poder ver entonces tienes capacidad de movimiento tienes todo para moverte pero no eres capaz de ver entonces no eres capaz de saber exactamente a dónde dirigir todas estas condiciones buenas perfectas que tiene por eso se dice la sabiduría son como los ojos que gracias a ellos con la sabiduría tú sabes exactamente a dónde dirigirte hacia dónde ir y es así como lo explica Chandra Kirti lo iba a decir en tibetano pero no es Chandra Kirti así que es como una persona no tener sabiduría sería como una persona que tiene todo lo demás completo excepto la vista y es que la la sabiduría es lo que nos va a ayudar a destruir esa ignorancia que se aferra a la identidad cuando mamás amás la la madre es la la de la 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 estamos hablando ahora de la madre y la madre en la madre pues puede dar lugar a dos tipos de vehículos que son el vehículo Mahayana y el vehículo Hinayana en otras palabras ambos vehículos comparten esa misma madre, esa sabiduría entonces basándose en esa sabiduría pues puedes alcanzar el Hinayana o el Mahayana los resultados del Hinayana o el Mahayana pero no es suficiente, es decir, así como para tener un hijo necesitas un padre y una madre también cuando estamos hablando de alcanzar ese estado supremo necesitas no solamente de una madre, necesitas también de esa unión del padre y esa unión del padre pues es por un lado si estamos hablando del vehículo Hinayana es desarrollar esa renuncia si estamos hablando del Mahayana es desarrollar esa bondad de esa mente por eso se está hablando siempre de dos, papá y mamá y bueno, probablemente la mayoría de los Estados Unidos se están hablando de dos, Mag encourage ellas porお願いします porque ustedes en general, nos están hablando de 1 año y después de 2 años eso significa que,ーい, porque es el problema en las que ustedes se están hablando de cuatro grandes que типan qué Истin es ahorita en los whoopsy, pero no piensan las nuevas de vosotros, cuando decimos perfecciones, las seis perfecciones saben cuáles son, pero como también hay personas buenas, personas nuevas, también vale la pena mencionarles que son estas seis perfecciones. Entonces, cuando hablamos de las seis perfecciones, estamos hablando de la generosidad, de la perfección de la generosidad, de la perfección de la ética, paciencia, esfuerzo gozoso, concentración y sabiduría. Cuando hablamos de las seis perfecciones, únicamente las vamos a encontrar en el continuo mental de un ser Mahayana. Pero cuando simplemente estamos hablando de generosidad, ética, paciencia, esfuerzo gozoso, concentración, sabiduría, esta pues la generosidad, la ética, etcétera, pues las puede tener cualquier persona, y no solamente budista, puede ser tanto budista como no budista, puede tener estas cualidades. Hace un momento, Geshe la dijo, las perfecciones, las seis perfecciones, únicamente las encontramos en el continuo mental de un área Mahayana. Estamos hablando de un ser superior. Entonces, podemos pensar, bueno, nosotros pues todavía no somos áreas, todavía no hemos entrado al vehículo Mahayana, todavía no las tenemos, entonces, ¿para qué verlas? ¿Para qué estudiarlas? Y la verdad es que, aunque nosotros todavía no lo hayamos generado en nuestra mente, estas perfecciones, sí que podemos practicar de acuerdo a estas perfecciones. ¿Para qué estudiarlas? Niño, cuéntra. Certainly, una mujer que cubierta creable le agrega acerca de él, sin ningún ninja a tiää. ¿Para qué estudiarlas? ¿Para qué estudiarlas? Y aún así que, tú expresís, Alrighty, asegú Para poner un ejemplo, una hormiguita, si nosotros a una hormiguita le ponemos una pizquita de azúcar, y es que a las hormigas le gusta lo dulce, y al momento de poner el azúcar para la hormiga decimos, bueno, pues ojalá que este acto que estoy haciendo, pues ojalá sea para el beneficio de todos los seres, ojalá sea para que pueda convertirme en un Buda y así beneficiar a todos los seres. Entonces estamos hablando de un acto de generosidad, pero debido a la mente con la cual lo estamos haciendo, se vuelve una práctica de la perfección de la generosidad. A lo mejor, si lo que se hace es dar, bueno, estamos en crisis, no podemos decir cien miles de euros, pero algunos cuantos miles de euros. Si una persona a un país pobre, a un país que tiene hambruna, etc., le da un ofrecimiento de unos miles de euros, pero su motivación, su mente, dice, pues para que tenga fama, para que tenga reconocimiento, para que me vea bien los demás, etc., entonces ese acto es un acto de generosidad, pero no es un acto de perfección de la generosidad. En el caso anterior, aunque era muy poquito, era azúcar, pero por pensar que ojalá sea para que pueda convertirme en un Buda y beneficiar a todos los seres, ese acto, por la motivación, se convierte en una causa que nos lleva a alcanzar el estado de un Buda. Es decir, nos va a llevar, ese acto nos va a llevar a alcanzar el estado de un Buda. Mientras que esos miles de euros que dimos, pero simplemente para tener fama y reconocimiento, pues no nos va a llevar a la Budaidad. No quiere decir que es un acto desperdiciado, que no va a traer ningún fruto, al contrario, es un acto de generosidad, aunque no sea con un pensamiento muy, muy virtuoso, pero sigue siendo un acto de generosidad, lo cual va a traer como consecuencia, pues, tener riqueza, va a traer algo positivo ese acto de generosidad. Pero la mente con la cual hacemos un acto es lo que va a marcar la diferencia. La Amazon Kappa dice, Si se tiene una mente virtuosa, entonces te va a llevar a alcanzar rápidamente el camino y desarrollar las tierras y los caminos. Pero si tienes una mente no virtuosa, una mente negativa, rápidamente te va a llevar a experimentar malestar, dificultad y sufrimiento. Es decir, el poder conseguir algo depende únicamente de nuestra propia mente. Por eso, si nuestra mente es virtuosa, rápidamente nos va a llevar a tierras y caminos, a entrar en ese camino virtuoso. Pero si nuestra mente es negativa, rápidamente nos está llevando a experimentar malestar, sufrimiento. Así que, lo que la Amazon Kappa quiere decir es que depende únicamente de nuestra mente. Por eso es tan importante observar nuestra mente. Por eso es que, aunque el acto con la hormiguita sea muy sencillito, pero la fuerza de ese pensamiento con la cual lo estamos haciendo, aunque el acto sea pequeñito, los méritos, la virtud que se acumula es muy, muy grande. Y aunque a lo mejor, por otro lado, uno está dando miles y miles de euros, pero su motivación no es muy correcta, pues entonces, no quiere decir que se desperdicie. Es un acto de genuosidad y va a traer un resultado positivo. Pero ese resultado positivo no va a ser tan grande, tan vasto, como aquel que se hizo con una motivación mejor. Y así es como, eso es como se culmina, se completa un acto de genuosidad. Porque cuando estamos hablando de esa perfección de la generosidad, desarrollarla, no significa que cuando uno alcanza la perfección de la generosidad, está eliminando la hambruna o la pobreza del mundo. Porque alcanzar, desarrollar nuestra mente y conseguir esa perfección de la generosidad, significa un trabajo mental, significa, cuando hablamos de perfección de la generosidad, significa el poder dar, dar cualquier cosa sin ningún problema, sin ninguna atadura, simplemente dar, dar. Entonces nosotros podemos alcanzarlo al estar adiestrando nuestra mente en el hecho de desear dar, de querer dar. Y eso es la perfección de la generosidad, cuando uno lo consigue esa mente que es capaz de dar absolutamente todo. Y por lo tanto estamos hablando de algo que es interno, un trabajo de nuestra propia mente. No significa, la perfección de la generosidad no significa simplemente el dar sin recelo, sin avaricia, porque incluso los seres que son oyentes o realizadores solitarios, que son ya practicantes de oyentes, realizadores solitarios, ellos ya pueden estar libres de toda avaricia, de toda tacañería, sin embargo todavía no tienen esa perfección de la generosidad. También dice Gisela, si uno quiere ser millonario, uno quiere tener dinero, pues para poder conseguir tener dinero, para tener esa riqueza, es porque uno ha practicado generosidad. Porque la consecuencia de ser generoso Es tener riqueza Es tener condiciones externas favorables Pero no basta Por lo tanto no basta solo desear tener riqueza Sino hay que cultivar las causas Para obtener esa riqueza Y es siendo generoso Practicando la generosidad También es verdad que A lo mejor decimos Bueno pues en esta vida voy a ser muy generoso Para ser millonario Pero no es simplemente esta vida Si nosotros practicamos la generosidad En esta vida No necesariamente va a venir Esa riqueza en esta vida Pero si que va a venir en las vidas futuras Porque es consecuencia De la generosidad Así que cuando Estemos Practicando generosidad También otro punto importante Que es saber como ser generoso Que quiere decir Que nuestra mente a la hora de dar Sea también una mente virtuosa Y entonces hacemos De ese acto de generosidad Algo más poderoso ¿Que puede decir con la mente a la mente a la mente? A la mente a la mente a la mente ¿Y qué puede decir con la mente a la mente? ¿Por qué ¿Sí Lo Lo ni La man Entonces, pues la próxima clase, Keshela nos va a hablar más de lo que es la generosidad, vamos a traer un texto en el cual vamos a adentrarnos en más detalle acerca de la generosidad y si alguien en este momento, pues si hay algunas preguntas, pues... Dice Keshela, os voy a decir algo, en unas épocas donde hay pobreza es cuando más generosos tenemos que ser, aunque cueste trabajo creerlo. Gracias. 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 Y dice Keshela, es verdad cuando en los momentos más difíciles, de más pobreza, es cuando más generosos deberíamos de ser. Y es... hay una historia, en la época del Buda había una pareja que eran muy pobres, eran tan, tan pobres que sólo tenían una ropa entre los dos. Entonces, tenían que... vivían de cortar ramas de un árbol y venderla como leña. Entonces, cuando le tocaba a uno ir a trabajar, pues se ponía uno la ropa y el otro se quedaba, pues, en casa, porque no tenía que ponerse, se quedaba en casa y el otro salía a vender la leña, cortarla y hacerla. Y en una ocasión, el Buda vino a ese lugar y ellos se sintieron muy motivados y dijeron, pues, no tenemos nada, lo único de valor que tenemos es esta ropa. Y entonces, con un gran esfuerzo, ofrecieron su ropa, ofrecieron leña y las poquitas monedas de oro probablemente que eran... que tenían, pues, también se las ofrecieron. No tenían nada y lo poco que tenían, lo ofrecieron al Buda. ¿Qué pasó? Pues que sus vidas siguientes se convirtieron en Budas, pero desde esa vida hasta que alcanzaron el estado de un Buda, todas las vidas que pasaron de por medio renacieron siempre como personas muy, muy ricas por ese acto de generosidad que hicieron en esa vida. Entonces, aún en los momentos... de hecho, en los momentos más difíciles, en los momentos de más carencia, el dar, pues, cuesta todavía más. Por lo tanto, más méritos son los que se acumulan, porque requiere de más esfuerzo de nuestra parte. Perdón, pero también no solamente hay que dar, sino la mente con la cual también estamos dando. Y dice Gisela, por cierto, esta historia es una historia verídica que aparece en los textos tanto del Sutra como también en los textos tanto del Tantra para aquellas personas, pues, que son budistas, que creen en el budismo, pues, a lo mejor les es más fácil creer en esta historia. Pero también es verdad que hay personas, pues, que no están muy familiarizadas con el budismo o no lo conocen muy bien, pero por lo menos no se vayan con la idea de que esta historia sea una mentira, porque tampoco lo sabéis. Entonces, mejor, más que decir, es mentira, y a lo mejor cometéis una negatividad por negarlo, decir, dejarlo un poco a la duda. Puede que sea cierto. Porque muchas veces hay que saber plantearnos las cosas, porque se supone que estamos aquí para acumular virtud, para hacer algo virtuoso, y si nos vamos creando más negatividad, pues, no tiene caso. Entonces, cosas que a nosotros nos cueste trabajo creer o lo que sea, mejor dejarlas a un lado, antes que negarlas o criticarlas, mejor dejarlas, si esto no lo entiendo muy bien, se queda a un lado y ya está. Entonces, hay una pregunta en internet que dice, si uno está practicando generosidad con el deseo de alcanzar el estado de un Buda, ¿eso significa que uno está deseando obtener un resultado propio, personal? Sí, 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 sí. Siempre que uno está deseando alcanzar el estado de un Buda, siempre es para el beneficio de los seres, Porque si uno está buscando la budidad, es únicamente para ser capaces de beneficiar por completo a los seres, siempre. Por lo tanto, desear la budidad siempre significa desear el beneficio de los seres. Por lo tanto, es una mente bondadosa que está pensando en los demás. Por eso, cuando Geshe habla de la generosidad y habla de la motivación perfecta para esa generosidad, dice, para que este acto de generosidad sea para el beneficio de los seres, el punto más importante, el punto que debemos recalcar es que sea para el beneficio de los seres. Incluso aunque tú no digas budidad o no estés pensando en la budidad, en el momento en que dices que sea para el beneficio de los seres, en ese momento, esa acción se vuelve causa para alcanzar la budidad. ¿Ya sabéis, para los pensamientos negativos, si hay algún antídoto o simplemente dejarlos pasar? La pregunta es, cuando surgen pensamientos negativos, ¿hay algún antídoto que hay que utilizar o simplemente los dejarlos pasar? ¿Uno, por qué? No, sí, no, 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 no. Hay que aplicar un antídoto, y el antídoto a estos pensamientos negativos es ver cómo estos nos hacen daño, ver las desventajas de estos pensamientos negativos. Es decir, cuando surgen pensamientos de enfado, ver cómo el enfado nos hace daño, ver las desventajas del enfado, o si estamos hablando de otro pensamiento que pueda surgir como el apego, ver las desventajas del apego, la ignorancia, ver las desventajas de la ignorancia, la envidia, el orgullo, ver sus desventajas, ver cómo estos pensamientos nos están haciendo daño, cómo nos hacen infelices, cómo son los que crean los problemas que no deseamos. Entonces, cuando surgen estos pensamientos y tú estás viendo las desventajas, es decir, cómo estos te están provocando daño, entonces es así como puedes detener esos pensamientos negativos. Más que dejarlos pasar, es empezar a ver en ello las desventajas, y así los estamos deteniendo. Si cuando queremos hacer una acción virtuosa completa, ¿cuáles son los puntos que se necesita para hacer una acción virtuosa completa? y los pasos en que se deben hacer? Y si estamos haciendo una acción virtuosa completa, ¿cuáles son los puntos que se necesita para hacer? y si estamos haciendo una acción virtuosa completa, ¿cuáles son los puntos que se necesitan? Entonces, para que una acción virtuosa sea completa, completa, desde principio a fin, lo primero es generar una buena motivación, establecer una buena motivación, es el primer paso. Segundo plazo es cuando ya estás haciendo esa acción virtuosa, que a lo mejor lo vas a hacer durante media hora, una hora, pues asegurarte que durante ese momento tu mente no esté afectada por los engaños, que no esté generando engaños, no esté generando emociones aflictivas, sino que esté concentrado lo más que pueda en esa acción virtuosa. Si lo puedes hacer incluso más tiempo, más dos horas o más, pues mucho mejor, ¿no? El poderlo hacerlo. Pero bueno, por lo menos el tiempo que le dedicas que esté bien hecho, bien dedicado. Y luego al final, pues dedicar esa acción virtuosa. Entonces, dedicarla para que puedas alcanzar el estado de Manjushri o cualquier otra deidad. Es decir, dedicar esa acción virtuosa. Entonces, con estos pasos ya te estás asegurando de que esa acción virtuosa sea completa. Tenga un buen principio y un buen final. Eso, por supuesto, regocijo siempre. Que no sea una acción virtuosa. Toda acción virtuosa, tanto nuestra como de otros, regocijarse. Si uno quiere que aumenten y que se mejoren esa virtud, pues el regocijo. Pero, ojo con la envidia. Hacemos la dedicación que está en la página dos, cinco, tres, creo que sí. O dos, a ver. Dos. Dos treinta y cinco. Dos treinta y cinco. Takil geuetza batikunkiak, zampo txotxirratuk moharki. Zampo txirratuk moharki. Zampo txirratuk moharki.